Yo quiero ser el que te cubra la piel y que mis labios adueñan de tu miel el manantial Con el que saciar tu ser, el que te vuelva a ti loquita quiero ser Yo quiero ser el que te cubra la piel y que mis labios adueñan de tu miel el manantial Con el que saciar tu ser, el que te vuelva a ti loquita quiero ser Mmm, mmm, que rico tus labios, me saben a fruta, me saben a guayabo Después de ti por ti juguitos a barra, yo que rico mami, dame tu cuello Que quiero por ser loco, como si fuera un bollo, sin rollo, me ha tocado un yo-yo Este hombre estará a volar más arriba que el mejor cobollo Suave, baila este ritmo como sabe, lo mueves bien, mira pa' atrás y pa'lante Dame tu tuchura y te daré la llave, que abre la compuerta pa' que subas a mi nave Vamos pa' casa que aquí no nos cabe Niña, eres la princesa que había estado esperando Eres mi favorita, solo tú me das la mujer que me hace sentirme lleno Niña, mejor te quiero conocer, hay algo en ti que me fascina Eres como una rusa blanca en un inmenso jardín, las demás son margaritas Uy, me acerco y te estremece, incluso pareciera que te humedece Quiero hacértelo como cinco o seis veces, si te gusta el plan, mata con que ahora me bese Uy, y no te haga la tonta, con tu perfume nunca dejar impronta Pon esa carita de que nada te importa, a ver cuál me pone después que tú me montas Yo soy la yesca y tú eres el pedernal, yo soy la pluma y tú el dibujo en espiral La natura, la atracción sexual, yo soy la fórmula y tú eres el principio elemental Voy a hacer realidad tus fantasías, con tu gemido componer melodías Mi imaginación te juro desafía, desde que me viste esto ya lo sabía Yo quiero ser, el que te cubra la piel, y que mis labios adueñen de tu miel el manantial Con el que saciar tu ser, el que te vuelva aquí loquita quiero ser Yo quiero ser, el que te cubra la piel, y que mis labios adueñen de tu miel el manantial Con el que saciar tu ser, el que te vuelva aquí loquita quiero ser Estremecer de placer, tu cuerpo entregado por la causa del amor Este soldado ha luchado con mucha munición, tu fuerte ya tomado Con la tropa de mi dedo, tu punker conquistado es tu dolor Me amaña el placer, regalándonos cariño hasta el amanecer Dime mañana que tienes que hacer, envíame un mensaje pa' volvernos a ver Niña, eres la princesa que había estado esperando Eres mi favorita, solo tú me das la mujer, que me hace sentirme lleno Niña, mejor te quiero conocer, hay algo en ti que me fascina Eres como una rosa blanca en un inmenso jardín, las demás son margaritas Yo sé, el que te cubra la piel, y que mis labios adueñen de tu miel el manantial Con el que saciar tu ser, el que te vuelva aquí loquita quiero ser Yo quiero ser, el que te cubra la piel, y que mis labios adueñen de tu miel el manantial Con el que saciar tu ser, el que te vuelva aquí loquita quiero ser Uh, me hace, uh, y te estremece, incluso pareciera que te humedece Quiero aceptarlo como cinco o seis veces, si te gusta el plan basta con que ahora me beses Uh, no te hagas la tonta